Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre la historia. En la semana pasada, pues estuvimos viendo acerca del pasado, del presente, del futuro, de cómo estamos ahora, cómo fue más o menos el pasado, ¿sí? Entonces, esta semana vamos a profundizar más sobre el pasado. Entonces, les voy a compartir pantalla, para que puedan ver la guía. ¿Listo? Está bien, ¿no? Eso, ahora sí. Ok. Aquí tenemos la guía de esta semana de historia. Se llama Recordando el ayer. Entonces, aquí está nuestra amiga Emma, que nos va a contar sobre... Bueno, me voy a hacer una pregunta, ¿sí? A ustedes. ¿Sabías que el pasado no se puede cambiar? Resulta que las cosas que pasaron, las cosas que dijimos, las cosas que hacemos en algún momento, no se pueden cambiar, no podemos regresar el tiempo para hacer que sean mejores, sean diferentes, ¿sí? Por ejemplo, tuve, fui para la casa de mi abuela y comí rico, pero no dura mucho tiempo, me gustaría durar más tiempo en casa de mi abuelita. Entonces, yo no puedo regresar el tiempo para cambiar eso, ¿ok? Por ejemplo, presento una evaluación del colegio, pero no me fue muy bien, no puedo regresar el tiempo, no puedo volver al pasado para estudiar más y salir mejor en esa evaluación. Bueno, pero resulta de que acá en el presente, en el momento en el que estamos, podemos decirnos a nosotros mismos, bueno, la próxima vez, es decir, la próxima vez que vaya a casa de mi abuela, voy a durar más tiempo. La próxima vez que tenga evaluación, voy a estudiar más para salir mejor. Entonces, las cosas que ya pasaron no se pueden cambiar, pero sí podemos rectificar, sí podemos hacerlas mejor en un futuro más cercano, ¿ok? Entonces, es para que tengan eso en cuenta, las cosas que ya pasaron no se pueden cambiar. Ahora, aquí está la explicación de la profesora. Que dice, el pasado son hechos o situaciones que vivimos hace muchísimo tiempo, incluso el año pasado, la semana pasada o ayer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, mi cumpleaños fue hace un año, imagínense, hace mucho tiempo, hace un año. O viajé a, a, fuera del país, me fui para, para allá por, por Miami, por, por los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso fue hace muchísimos años, ¿sí? Esas son situaciones que pasaron hace mucho tiempo y, pues, se pueden determinar en ese, en ese laxo de tiempo. En muchísimos años, el año pasado, la semana pasada o incluso el día de ayer. Entonces, menos ya, hoy lunes estamos comenzando la semana, ¿ok? Y, eh, resulta que ayer fue domingo, entonces ayer domingo yo jugué, yo, yo molesté, yo, brinqué en la cama, yo comí mucho, yo dormí mucho. Sí, eso todo ocurrió el día de ayer. Ya hoy lunes no puedo hacer eso porque tengo que estudiar. Estudiar, así que, eh, para que tengan también eso en cuenta. ¿Qué puedo decir de mi pasado? ¿Qué puedo decir de mi pasado? Aquí vamos a utilizar expresiones, aquí vamos a utilizar expresiones para completar estas oraciones. ¿Cuáles son esas expresiones? Antes, ayer y pasado. Acá están. Antes. Ayer y pasado. Entonces, yo voy a escribir acá, bueno, primero voy a leer. Dice, yo gateaba por toda la casa. ¿Será que yo hoy en día gateo por toda la casa? Bueno, para hacer educación física, sí. Pero me refiero a cuando eran bebés. ¿Ya ustedes son bebés? ¿Todavía son bebés? No, ¿verdad? Son niños más grandes. Eso quiere decirte que ya ustedes no gatean. No gatean. Entonces, yo puedo colocar acá, antes yo gateaba por toda la casa. Puedo escribir acá, antes. Porque si pongo ayer yo gateaba por toda la casa, pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque ya ustedes son niños grandes. Yo no puedo decir pasado yo gateaba por toda la casa. Tampoco tiene sentido. Entonces, la palabra más adecuada es antes. Se la voy a marcar acá. Antes. Ahora dice la siguiente. El día de estuve en casa de mi abuela. El día de puede ser el día de antes. Entonces, no, la oración no tiene sentido. El día de ayer estuve en casa de mi abuela. Yo creo que esa sí me gusta más. Y el día de pasado estuve en casa de mi abuela. Esa sí no tiene sentido. Ay, suena muy extraña esa oración. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Ayer. El día de ayer, y lo voy a escribir acá. El día de ayer estuve en casa de mi abuela. Y aquí dice, mi último cumpleaños fue el año pasado. ¿Ok? Acá está. Pasado, que es el último que nos falta pulsar. Entonces, de esta manera podemos expresar cuando las cosas sucedieron hace mucho tiempo. Sucedieron el año pasado, sucedieron incluso ayer. Entonces, denotan siempre pasado. ¿Ok? Recordemos, antes, ayer y pasado. Son las expresiones que necesitamos utilizar cuando queremos decir que algo sucedió hace mucho tiempo. Vamos a decir, en el pasado. Ahora viene una actividad que pues van a realizar con su familia. ¿Ok? Dice, eh, la primera actividad. Congelando la historia. Busca una foto de tu familia y pégala en tu cuaderno. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Quiénes estaban en la foto? ¿En qué lugar se encontraban? ¿Qué sucedió allí? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Una foto que sea vieja, pero no... No, es que tratar de que no sea tan reciente. ¿Ok? La intención es de que ustedes pues vean qué personas habían allí. Si había alguien que no conocían, le dijeran a mamá, ¿quién es él? ¿Qué haces allí? ¿Por qué ese día es importante? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. ¿Quiénes estaban en la foto? Bueno, en la foto imaginaria que yo les voy a decir ahora, estaban mi mamá, mi papá, mi hermana y unos vecinos. ¿En qué lugar se encontraban? Pues resulta que ellos se encontraban en un río. ¿Sí? ¿Qué sucedió allí? Estaban naciendo, eh, celebrando el cumpleaños de una de las vecinas. ¿Por qué es importante? Porque es importante compartir tiempo tanto en familia como con los amigos o vecinos. ¿Sí? Esa es la intención que quiero que ustedes logren al momento de ver la foto, de congelar ese momento de la historia, de la historia de su familia. ¿Ok? Ahora, en la parte de abajo dice un grato recuerdo. Resulta que nuestros padres, de repente, guarden algún recuerdo de su infancia. ¿Sí? Pueden guardar un peluche, un reloj, un anillo. Pueden guardar cualquier cosita que la tengan desde muy chiquitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que logren con esto? Que ustedes le pidan a mamá y a papá que les muestren algo que ellos hayan tenido durante mucho tiempo y por qué es tan significativo, por qué es tan importante en sus vidas, ¿sí? En la vida de ellos. Es decir, ¿cuál es la importancia de su objeto y desde qué edad lo tuviste? Ahí está en la guía. Y van a escribir cómo se llama el objeto. Por ejemplo, ¿cuál ejemplo le puedo colocar? Vamos a decir que mi mamá, este collar, ¿sí? Este collar que tengo acá, me lo dio mi mamá cuando tenía 10 años. ¿Sí? Y yo todavía lo tengo porque es muy importante para mí ya que es un recuerdo de mi mamá. ¿Ok? Sus papás pueden decir, bueno, esta pulsera que tengo acá me la dio tu abuelo, o sea, el papá de ellos, me la dio cuando tenía 7 años. Y todavía la tengo y la guardo con mucho cariño porque fue un regalo de mi padre. O sea, esa es la intención que yo quiero, que ustedes en casa con sus padres establezcan una conversación sobre un recuerdo bonito que tengan por un objeto, ¿sí? Por un objeto que sea algo muy significativo y valioso para ustedes. Puede ser cualquier cosa, puede ser hasta un juego de vajilla, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que para sus padres sea muy importante. ¿Ok? Ya más adelante en la próxima clase ya les va a tocar a ustedes niños decirles a sus papás cuál es el objeto más importante para ustedes. Pero eso es para la próxima clase. Todavía no. Esta vez les toca a los papás mostrarles. ¿Ok? Aquí les dejo una explicación de para qué sirve la conversación. ¿Sí? Acá está. ¿Para qué sirve la conversación? Pues resulta que independientemente de la edad de los niños y de las niñas, la conversación permite la expresión de las ideas, de los pensamientos, de las emociones y sentimientos. De esta manera se fortalecen mucho los lazos familiares, ¿sí? La relación entre la familia. Es muy importante que en estos momentos en los que estamos en casita fortalezcamos, mejoramos, mejoremos la conversación con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con cualquier persona con la que íbamos en casa. ¿Ok? Entonces, esta es la intención de realizar esta actividad sobre mi historia. Y acá les dejo un video para que se entretengan sobre el tema. ¿Ok? Entonces, esa prácticamente fue la explicación de la clase del día de hoy. Recordemos que el pasado lo podemos expresar con antes, ayer, pasado. Ahorita no recuerdo alguna otra palabra que denoté ayer, pero vamos a tomar esas tres. ¿Ok? Yo les voy a evaluar esas tres al momento de completar oración. ¿Listo? Entonces, los quiero mucho, se portan súper bien y recuerden lavarse sus malitos. ¿Ok? ¿Ok?